Esta es una investigación que realizamos con el profesor Jacobo Campo, que está presente, y el profesor William Prieto, del Grupo de Investigación de Finanzas y Política Económica de la Universidad Católica. Y, bueno, como hay muy poquito tiempo, voy a saltar algunas partes. El tema de la motivación, bueno, todos hemos vivido de cierta forma el choque migratorio que se dio desde Venezuela por la crisis económica de Venezuela, que se categoriza como migración forzada en el sentido que han tenido que realizar una migración no planificada, y esas migraciones que se empiezan a generar de esta forma, pues tienden a también tener efectos en los países que reciben estos choques migratorios, teniendo en cuenta que Colombia no es un país que esté muy acostumbrado realmente a recibir migración, es más, un país expulsor de migración, expulsor de población, y pues recibir tantas personas, pues obviamente podría llegar a tener algún impacto, que es el que nosotros quisimos medir. Se han realizado muchos trabajos dentro de la literatura. La gran ventaja en Colombia es que, como es un choque relativamente nuevo, novedoso también, pues no habría tanta literatura y pues teníamos que intentar medirlo de alguna manera. De acuerdo a ACNURAL, 2019, 79.5 millones de personas fueron desplazadas por la fuerza, dentro de ellos está lógicamente la población venezolana, hay población colombiana interna y demás, y nos vamos a centrar específicamente dentro de los datos en la población venezolana. Acá vale la pena distinguir algo, y es que Colombia no solo recibió esta población como población de destino final, sino también como población de tránsito, un choque migratorio también de tránsito, cuando iban hacia el sur, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, pues solamente países con mejores condiciones, otra migración se fue hacia España y las personas de mayores recursos terminaron en Estados Unidos, en Europa y demás. Y nosotros, pues obviamente tuvimos un choque con una población de una estratificación, digamos, media-baja, y pues también son otras condiciones. ¿Qué es interesante de los hechos estilizados? Bueno, las horas trabajadas, si nosotros nos damos cuenta, la población migrante, en promedio, trabaja más tiempo, más tiempo que otros migrantes, que no son venezolanos, y más tiempo que la población nacional. Otro hecho que es bastante importante, más que todo por los moderados econométricos, es que la mayor parte del choque migratorio se dio hacia la informalidad. Esto es muy común dentro de todos los choques migratorios, empezando porque hay personas que tienen condiciones para estar dentro de la formalidad, pero no tienen las formas legales para continuar o permanecer o iniciar una vida formal en cada país, y pues realmente sus choques migratorios son diferentes. Los años de escolaridad también son una variable bastante interesante. En media, los migrantes venezolanos, cuando lo vean a nivel nacional, tienen un nivel de escolaridad similar al colombiano, y algunas regiones, niveles de escolaridad superiores a los colombianos, y a veces también superiores a los de otros migrantes, pero en la mayor proporción menores a los de otros migrantes, que puede ser de otras regiones. Las variables control que nosotros llamamos más adelante, que son jefaturas, sexo y demás, comparten ciertas condiciones similares a los, acá creo que no está esa gráfica, a los nacionales, en cuanto a que la mayor parte de los jefes de hogar, por ejemplo, son hombres, el Estado civil también tiene unas proporciones similares, pero dentro de toda la jefatura del hogar, casi siempre la tienen los hombres. Esta es una revisión de la bibliografía, no me voy a tener en ella, si alguien la quiere revisar, digamos, está disponible, y voy a pasar rápidamente a los datos, y más o menos comentar cómo se hizo el modelo. Primero, tomamos una corte entre el 2015 y el 2019, porque el choque migratorio fuerte fue 2016, 2017 y 2018. Entonces, ese es como el experimento aleatorio, en teoría, que se quiso hacer, teniendo en cuenta que, obviamente, en este caso no podemos tener un contrafactual, no podemos tener un grupo de tratamiento, digamos, con un ensayo controlado aleatorizado, como lo explicaban ahorita. Y lo que se hizo fue tomar el choque migratorio como un evento aleatorio, un evento que nadie esperaba, es como el COVID, nadie lo esperaba, es un evento totalmente aleatorio, y al ser un evento totalmente aleatorio, pues podemos medir dentro de un grupo de tratamiento, que vamos a definir un grupo de control, un antes y un después de ese choque migratorio. Estos dos grupos, dentro de todo el trabajo, se tomaron por la presión migratoria, es decir, no tomamos tanto cuántas personas habían regionalmente, cuántas llegaron por cada región, sino presión migratoria, con unos trabajos que realizó el DANE, por cada mil y por cada cien mil habitantes. Al final nos quedamos por cada mil habitantes, y pues cuántos migrantes llegaban por cada mil habitantes, entre más grande sea ese número, pues es mayor presión migratoria. Se hizo un acorte sobre la media, y se formó un grupo de tratamiento, que serían los grupos de media más alta, de presión migratoria, y un grupo de control, que sería de la media hacia abajo, que tienen obviamente menor presión migratoria. La composición más o menos fue una tercera parte de la presión migratoria, de regiones de departamentos con más presión migratoria, y dos terceras partes de regiones con menor presión migratoria, teniendo en cuenta que fue sobre la media. Ya definiendo los grupos, se quería responder dos preguntas. ¿Qué pasó en términos laborales, en términos de empleabilidad, y qué pasó con la distribución de los salarios? Para el tema laboral, se hizo un logic multinomial, un modelo bastante conocido en la literatura. Para el tema de los salarios, un modelo de regresión cuantílica, y dentro de los dos, teniendo en cuenta cada modelo, se hizo realmente un modelo DIF-DIF, un modelo de diferencia en diferencias, un modelo que está dentro de la literatura de cuasi-experimentos, por lo que he comentado anteriormente, pues era imposible, digamos, tener estos grupos para hacer experimentos en sí, e intentamos medir cada uno de los efectos. Esta es la formalidad del modelo, lo mismo si alguien la quiere discutir, es ampliamente conocida, no me quiere detener en esa parte, lo podemos ver. Se hicieron, viendo un poco la acotación, se hicieron también PROVID, Consejo de Selección de Hickman, para mirar los efectos sobre estar ocupados, sobre estar desempleados, sobre ser formales e informales y demás, pero pues este es un modelo que nos da la misma información que estos PROVID, que también se hicieron, y pues es mucho más fácil de presentar, por eso se quedó con el logic multinomial. Entonces, en este caso definimos el empleo formal, un empleo informal y un desempleo. Si uno se da cuenta, empleo formal e informal, si uno los une, pues básicamente es la tasa de ocupación. El empleo formal se definió tal y como lo define el DANE, es decir, es más por localización formal, es decir, que las empresas donde se trabaja sean formales, esa definición también está dentro de la literatura del DANE, utilizando la gran encuesta integrada de hogares, obviamente las personas ocupadas que no son formales, son informales, y con la variable desempleo, básicamente, pues es la inversa de estar ocupado, nos podemos guiar qué pasó en el empleo en general. Las tres primeras variables son las de mayor interés, las otras son variables control, y acá hay varios hechos interesantes. La primera variable, que es las regiones donde hay mayor presión migratoria, si uno mira las probabilidades dentro del modelo Logic, disminuyen la probabilidad de estar en un empleo formal, aumentan la probabilidad de estar en un empleo informal, es decir, cuando se ocupan, se ocupan en la informalidad, dentro de la zona, y disminuyen la probabilidad de estar desempleados. La variable tiempo, básicamente, nos dice, es qué pasó, qué transcurrió, qué pasó entre el 16 y el 19, el 2019, y básicamente ocurrió algo que ya es bastante conocido, y es que hubo varios golpes en el empleo, es decir, las tasas de ocupación realmente aumentaron en ese tiempo, y prácticamente toda la población, nacional, migrante, etc., pues tuvo problemas de empleabilidad. Y la variable que nos reúne el efecto total, que sería esta presión tiempo, es la interacción entre la presión migratoria, las regiones con mayor presión migratoria, que sería una DUMI, uno donde es mayor presión migratoria, cero donde no, y la variable tiempo, que básicamente mía el efecto del 2019 sobre el 2015, nos está diciendo que en estas regiones, con mayor presión migratoria, disminuye la probabilidad de estar en un empleo formal, disminuye la probabilidad de estar en un empleo informal, pero no es estadísticamente significativa, y aumenta la probabilidad de estar desempleados. Es decir, a priori sí encontramos un efecto negativo en estas regiones con mayor presión migratoria, obviamente la intuición y los hechos estilizados nos muestran que la mayor parte de la ocupación se dio en el sector informal, pero sí se dio un efecto negativo a través del tiempo del choque migratorio dentro de estas regiones. Las demás variables control, como responde en la literatura, no me va a tener mucho en ellas, los hombres en general siempre han tenido mayores probabilidades de ocuparse, etcétera, etcétera, los adultos también, y por nivel educativo, que es bastante interesante porque la población venezolana que entró, pues tiene promedios de educación superior en algunos casos, pues a mayor nivel educativo, básicamente las personas tienen más probabilidad de estar en la informalidad, en la formalidad, perdón, menos de estar en la informalidad, y más de, menos probabilidad de estar desempleado para posgrados. Este efecto de educación es una cosa que discutimos en otro paper, si alguien lo quiere ver, es un efecto bastante interesante del capital humano en ese caso. El otro fue un modelo cuantílico, este es el modelo en sí como sale, no voy a explicar esta tablita, me interesa más la siguiente que nos da más información, y básicamente lo que hace el modelo de regresión cuantílica es que uno no mira la distribución con las ecuaciones niserianas normal, sino que toma por cuantiles, los que uno quiera formal, formar cómo se distribuye dentro de esos grupos y cómo se compara cada uno de los grupos, hay una distribución intercuantílica que no alcanzamos a mostrar, pero también que mire las diferencias dentro de cada grupo, y básicamente nos muestra que para las personas con empleo formal, bueno, distinguimos entre personas con empleo formal y personas con empleo informal, y los que nos interesan son estos últimos valores, que son las diferencias en diferencias ya calculadas, y si se dan cuenta, casi todos tienen, bueno, prácticamente todos tienen signo negativo. Es decir, dentro de esos, dentro de ese grupo, de mayor presión migratoria, comparándolo con el de menor presión migratoria, y distribuyéndolo dentro de cuantiles, al mirar la regresión de salarios, hubo un choque en términos salariales negativos, es decir, estas personas, obviamente como tenían más presión en términos de empleabilidad, en términos de oferta de empleo, se ofreció mucha maniobra, la demanda obviamente no responde de una forma tan flexible, pues hubo problemas en cuanto a que pudo haber disminuido los salarios. Y si se fijan, el efecto es mayor en la población informal, es decir, los mayores efectos salariales nocivos fueron en la población, en el mercado de trabajo informal. Entonces, eso genera muchos problemas en cuanto a la vulnerabilidad, porque la informalidad es un problema bastante complicado en Colombia, que es también conocido. Ya las conclusiones, es básicamente lo que dije, el problema migratorio en sí, vale la pena estudiarlo, es bastante fuerte en el país, y pues se tienen que generar varias políticas públicas en torno a ello. Sí se encontraron efectos negativos en cuanto al empleo, pero sin embargo la población migrante llegó más que toda la informalidad, lo cual también es un reto de política pública, y los efectos más nocivos se dieron en los salarios, de nuevo en la parte de la población informal. Bueno, esto fue corriendo un poco el paper que hicimos, si tiene alguna duda, pues estaré atento. Muchas gracias. 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 Gracias.